En el vídeo de hoy vamos a analizar una de las mejores actuaciones individuales de toda la liga endesa el 22 puntos 17 asistencias de Marcelinho Huertas, vamos allá Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Marcelinho Huertas porque hoy vamos a abrir una ventana a esa sección que tantos me habéis pedido y que a mí me gusta mucho que es analizar cómo juegan diferentes jugadores y hoy lo vamos a hacer en base a una de las actuaciones más brillantes de lo que llevamos de temporada, Marcelinho Huertas hizo 22 puntos 17 asistencias para cerrar la primera vuelta con Iberostar Tenerife ganando en Zaragoza y colocándose como cabezas de serie en la Copa bueno, todo, prácticamente todo lo que consiguió el brasileño y su equipo así que lo vamos a utilizar para hablar del brasileño, para hablar de la calidad de pase de este jugador y también un poco de homenaje a Tenerife, que ha sido una de las grandes sensaciones de lo que llevamos de temporada recuerda que te puedes suscribir por aquí abajo, que no te tienes que perder nada de lo que va a venir al canal próximamente así que dale aquí al like y si quieres algún otro vídeo analizando a otro jugador, pues abajo en los comentarios me das tu visión Marcelinho Huertas, por poner en contexto, en mayo va a cumplir los 37 años es un jugador con una carrera impecable, que empezó en juventud, empezó a destacar ya en Bilbao siendo un jugador muy importante con sus vidas reta, este detalle es clave, fue un año a Italia, pasó por Basconia donde triunfó y ganó ligas fue al Barcelona donde yo creo que desarrolló su mejor baloncesto tuvo una etapa en la NBA, volvió a Gasteiz, dos años muy buenos, porque el año pasado, salvo yo creo que dos o tres semanas de competición, estuvo de una manera brillante, tirando del carro y siendo un jugador importante y este año en Tenerife está haciendo una temporada excepcional, uno de los mejores bases es un base de los de siempre, de los de antes, de los que piensan más en el colectivo que en lo individual es un líder en la cancha, que además es un jugador con mucho carácter, que siempre transmite sensación de estar dominando el juego y yo creo que esto es lo que más de caracterizar, ser un jugador de mucho ritmo, luego haber sido capaz de cambiar su juego no tan rápido o tan divertido, un juego más, aunque tiene momentos de fantasía, ya lo vais a ver en el vídeo pero sí que es un jugador que ordena más el juego, que es más pausado y que entiende muy bien el timing y sobre todo es un maestro del pick and roll a veces nos quedamos con que el pick and roll es el juego entre el base y el pivot y yo creo que Huertas demuestra que no es así, que hay jugadores a 45 grados que hay jugadores a la esquina del lado contrario, alguien cortando por línea de fondo tu actuación individual para buscar el tiro bueno, hay muchas cosas que vamos a diseccionar en este vídeo así que yo espero que estéis atentos, cambio de cámara y vamos a ver las mejores asistencias del partido entre Casa de Monzaragoza e Iberostar Tenerife y antes de que se me olvide, vamos a poner en contexto esta actuación 17 asistencias, tercer mejor récord histórico en ese apartado estadístico 65 puntos generados entre sus 22 puntos y las 17 asistencias nadie en la historia había conseguido algo así y nadie tampoco había logrado esas cifras así que mucho mérito para Marcelinho Huertas y ahora sí, analizar el juego del brasileño pues vamos con la actuación individual de Marcelinho Huertas primera acción, pick and roll central, buena caída de Sermadini y saca la falta, muy buena lectura de dónde está su compañero el pase muy bueno por encima de la cabeza y ahí acaba sacando la falta para la posterior asistencia buscando el jugador en la esquina, esto es una jugada muy preparada por Chus Vidorreta cómo utiliza de señuelo, cómo las ayudas se centran en el georgeano y está el polaco en la esquina para buscar ese tiro esta lectura también habla muy bien de sus compañeros pero saben que si se mueven hay premio y en este caso Bogri se mueve muy bien muy buen pase sobre mano derecha, picado en la pintura que creo que es algo que hay que repetir y dejar claro cuando hablamos de pases dentro de la zona y lo hace muy bien situación de contraataque es cierto que la acción de Luzberg es muy buena pero la asistencia también cómo lo encuentra, cómo lo ve y cómo le deja una medio pantalla cargando contra el defensor para que le dé tiempo a Luzberg que luego técnicamente soluciona muy bien la acción pero mucho mérito aquí, esta es otra acción clave Huertas no es solo un buen jugador de equipo para pasar también es capaz de anotar, utiliza el bloqueo directo de señuelo y él acaba haciendo una bandeja que nadie se espera y por eso las ayudas no llegan y él la hace bastante fácil situación de transición por encima busca a Luzberg ahí vemos donde estaban los dos defensores de Zaragoza buena lectura y lo acaba una de las especialidades de la casa este pase por sobre mano derecha con Sermadini tras un bloqueo ciego al georgiano acción de contraataque jugadas de fantasía para el brasileño ahí lo vemos dejando la bandeja para Dani Díez y esta acción de pick and roll que se repite algo que hemos visto en la primera parte en la esquina del lado contrario está Thomas Guielo esperando porque buscan un 4 abierto ahora con Aaron White les va a ir realmente bien porque encaja muy bien en este tipo de sistemas ahí lo vemos todos centrándose en Sermadini y es el jugador que finaliza y ahí lo vamos a ver este pase tremendo desde el línea de fondo para Sermadini que el pase sobre todo es muy bueno porque es muy fuerte y le ayuda a Sermadini a levantarse y poder machacar y aquí la despedida el cierre se despide ovacionado por sus compañeros porque había logrado un hito histórico 22 puntos 17 asistencias para Marcelinho Huertas ya lo habéis visto Marcelinho Huertas todo un crack de la asistencia del pase del juego en equipo hay muchos detalles para analizar lo hemos comentado su parada un tiempo para buscar el pase al jugador interior su pase en el aire creo que es de muchísimo mérito y de mucha calidad su visión de juego para no ver más allá del jugador con el que está interactuando sino buscar al resto de compañeros y una buena lectura para buscar el equilibrio para que no sea siempre cargar el juego sobre Sermadini en este caso jugar más con Guielo que estuvo muy acertado sobre todo en el último cuarto buscar a Santi Justa en acciones cuando ellos se colocaron en zona muy buena lectura del juego en transición bueno Huertas tiene absolutamente todo es un maestro creo que va a ser un gran entrenador si él algún día desea empezar en esa faceta y creo que este vídeo viene bien un poco para contextualizar el juego del brasileño que a mí personalmente ha sido uno de los bases que más me ha gustado de la última década así que si os ha gustado este tipo de vídeos le das al like te suscribes y nos vemos en el próximo que os vaya bien hasta luego adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.